Las delegaciones internacionales, entre ellas la liderada por el rey de España, Felipe VI, comenzaron a llegar este jueves a Santiago para la toma de posesión el viernes del líder progresista Gabriel Boric, quien se convertirá en el presidente más joven de la historia de Chile. La ceremonia se llevará a cabo a partir del mediodía del viernes en el Congreso Nacional, ubicado en la ciudad porteña de Valparaíso, a 100 kilómetros de Santiago con un estricto protocolo sanitario y limitación de aforos debido a la pandemia. Se espera que asistan cerca de 500 invitados frente a los 1.300 de investiduras anteriores, entre los que destacan 11 jefes de Estado o de gobierno de todo el mundo. A lo largo de esta mañana arribaron los gobernantes de Paraguay, Mario Abdo, Perú, Pedro Castillo, Uruguay, Luz Lacalle Pou y Bolivia, Luis Arce. Boric, el primer presidente que no forma parte de los dos bloques de centro que gobernaron Chile desde el retorno a la democracia en 1990, sostuvo durante el día una ronda de 16 reuniones bilaterales en la municipalidad de Santiago con jefes de Estado, de gobierno y algunos invitados especiales de otros países.